Precisamente para hablar de este y otros temas que afectan al gobierno del presidente Pedro Castillo, vamos a comunicarnos en vivo con Iván Montoya, ex jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción y Abogado Penalista. Doctor Montoya, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en 24 Horas Mediodía. Yo quería empezar preguntándole por la manera como algunos sectores han intentado desvirtuar estas declaraciones de la señora Carelim López, y empezando por algunos miembros del Partido Perú Libre que aseguran que estas son solo especulaciones. ¿Qué le tendría que decir a usted, a quienes argumentan que lo que ha dicho el último fin de semana la señora Carelim López, pues se tratan de especulaciones, toda vez que es un aspirante a colaborador eficaz? Bueno, gracias de nuevo por la invitación. En realidad, lo que uno lee, porque no hemos tenido acceso al acta misma, sino fragmentos o párrafos aparentemente literales en distintos medios de comunicación, de lo que uno lee, de lo que aparentemente ha declarado, efectivamente hay algunas partes que no son muy precisas, o no tienen mayor datos que permitan ir a una corporación un poco periférica, pero hay otras informaciones, específicamente diría que yo la más sensible es la que se refiere a la aparente estructura, una política mafiosa que pueda existir en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Allí sí, yo noto precisiones, datos, relación de empresas, empresarios, funciones, en fin, ahí donde menciona también al propio presidente. Está allí, probablemente las otras también, por supuesto, ameritan el pedir una serie de indagaciones mayores, pero es en esa parte de la declaración donde parece que hay sí indicios simples, pero suficientes como para abrir una investigación preliminar, en la que no sólo podría haber delitos de colusión, negociación incompatible, tío tráfico de influencias, sino una propia estructura de una organización delictiva dedicada a otorgar licencias, obras, funcionamientos, en fin, y que sí ameritaría una investigación. Creo que ya la Fiscalía abrió una investigación en ese sentido, ¿no? Ahora, doctor Montoya, ¿cómo se corroboran los dichos de un colaborador eficaz? Es decir, específicamente en el caso de la señora Carelim López, que si bien ha brindado este USB con información, según lo que ha manifestado su abogado, la gran mayoría de cosas que ella ha señalado han sido dichos. ¿Cómo es el proceso para corroborar precisamente esta información de boca de los testigos que acceden a la colaboración eficaz? Usted que ha trabajado además muy de cerca con colaboradores eficaces cuando trabajó en la Procuraduría Anticorrupción. Bueno, a ver, existe una normativa especial para el procedimiento de colaboración eficaz y una etapa de corroboración en la que la Fiscalía se la puede encargar a la Policía Nacional para que haga algunas corroboraciones o la puede hacer la propia Fiscalía. En este caso concreto y respecto específicamente de lo ocurrido o lo aparentemente ocurrido en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hay material para evidentemente realizar estas corroboraciones. Por ejemplo, se menciona al Consorcio Chino, a dos o tres empresas, una peruana que va acompañada, se puede verificar con ese USB o ese disco que pueda tener la señora, los datos de las obras asignadas o los procesos en donde ha participado, se puede corroborar. Puede entrar a tallar allí la Contraloría General para ver si ha habido irregularidades. Por ejemplo, se le concedió alguna obra sin los requisitos que se cumplan. Ahí vamos teniendo corroboraciones firmes, por ejemplo. El tiempo demasiado expeditivo, el haberlo hecho probablemente sin competencia alguna. Algunas irregulares que la Contraloría es experta y seguramente se le va a pedir que abra alguna carpeta a la Contraloría para corroborar. De hecho, creo que la Contraloría también está abriendo una carpeta de investigación. Se cruzan las informaciones y se puede tener un primer nivel de corroboración firme. Con eso probablemente la señora Karení López pueda corroborar sus afirmaciones en ese sentido. Lo otro es que tiene que verse también el grado de participación que ella tiene. Ella creo que ha querido mantenerse al margen en algunos hechos y solo reconocer una aparente participación en un acto de lavado. Pero esto podría significar que ella tenga que reconocer algún otro nivel de participación. Pero creo que por ahí aparece ese nivel de corroboración. Claro, así es. Porque hay que tener en cuenta que la señora Karení López ha accedido a esta colaboración eficaz en materia de lavado de activos. Sin embargo, ella tiene todavía investigaciones pendientes por corrupción de funcionarios y en las fiscalías anticorrupción. Y sobre esos casos, ella no ha declarado absolutamente nada y de hecho sigue manteniendo su inocencia. Ahora, ¿qué tanto de lo que ha dicho en este marco de colaboración eficaz por lavado de activos podrían ser utilizados o solicitados por las fiscalías que ven los casos anticorrupción? Muy buena pregunta porque tiene que ver, fíjese usted, con el debate que se sigue sobre esta reforma del procedimiento de colaboración eficaz, que precisamente esto sería un modo de afectarla. Por ejemplo, las declaraciones de la señora López tendrían, con el proyecto, que realmente todavía no está vigente, espero que no esté vigente, tendrían que corroborarse en la propia carpeta que se ha abierto con ella. Una vez corroborado, recién podría utilizarse en otras carpetas para poder realizar pedidos, por ejemplo, de detención preventiva, algunas medidas cautelares. Si no, no se harían utilizadas. Ahora sí se puede. Digamos, el testimonio, por ejemplo, en esta parte que tiene sobre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, si hubiese alguna corroboración mayor o si la propia declaración podría ser utilizada en las investigaciones que lleva a cargo la Fiscalía Anticorrupción, pueda tener elementos de corroboración, podrían ser utilizados para un eventual pedido de una medida cautelar. Reitero, en este momento no está sujeto a que se corrobore en el proceso. Su testimonio podría ser más bien objeto de corroboración en los otros procesos de investigación que se tienen anticorrupción en las Fiscalías Anticorrupción correspondientes. Reitero, si el proyecto de ley avanzara, no podría utilizarse este testimonio hasta que se corrobore plenamente en la carpeta misma. En este momento, su testimonio podría ser utilizado si es que se puede corroborar en las otras carpetas, como se ha hecho en otros procesos de colaboración eficaz o de aspirantes a colaboración eficaz. En este momento se tiene esa flexibilidad todavía. Así es. Muchas gracias, doctor Montoya, por haber estado con nosotros en 24 horas, mediodía. No hay que perder de vista este proyecto de ley que está en el Congreso de la República, donde han votado, además, en conjunto, todas las fuerzas políticas por buscar que se apruebe esta modificación a la ley de colaboración eficaz.